Para ir a buscarte He vestido de rojo mi guitarra He colgado la estrella de mi canto En el vértice más sonuro de su boca Tus ojos arañan un pedazo de la noche Yo estoy en la cruz de las vigilias Comiendo un pedazo de tu sombra Para ir a buscarte Sol de las amarras de mi esperanza Y el potro de mi corazón Salvaje Al relámpago de tu sangre que me llama Tus ojos arañan un pedazo de la noche Yo estoy en la cruz de las vigilias Comiendo un pedazo de tu sombra La, 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 la La, la, la de mi esperanza Y el potro de mi corazón Salvaje Salvaje Al relámpago de tu sangre que me llama Al relámpago de tu sangre que me llama La, 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 la Gracias por ver el video